Hola chicos, si les gusta este tipo de videos dejen su like y suscríbanse. La información del video la dejo en la descripción. Comencemos. En el mundo del fútbol tenemos a jugadores de estatura baja, como Messi o Echiquiel Barco, etc. Pero hoy les contaré la historia de Hiroto Nakagawa. Hiroto Nakagawa es un jugador japonés que actualmente se desempeña como centrocampista en el Shonen-Bermart de la liga japonesa. Hiroto Nakagawa El nacido en Saitama tiene la peculiaridad de medir 1.55 metros y pesar 57 kilos, más o menos 127 libras. Es como si tu primita de 11 años jugara fútbol. El jugador de 25 años de edad Nació el 3 de noviembre de 1994. El Dotsar 14 debutó en 2013 con su italia club, el Shonen-Bermart, en el que jugó 7 partidos de liga entre titular y suplente. También jugó 2 partidos de copa. Lastimosamente no pudo marcar ningún gol esa temporada. La temporada 2014-2015 pudo jugar solamente 3 partidos sin marcar ningún gol. La temporada 2015-2016 fue asidida del Kawashiwa Reisold, donde mostró su mejor fútbol, jugando 49 partidos y anotando 6 goles. La temporada 2015-2016 fue asidida del Kawashiwa Reisold, donde mostró su mejor fútbol, jugando 49 partidos y anotando 6 goles. El 2019 regresó a su club de origen, donde solo jugó 4 partidos esa temporada y no pudo anotar ningún gol. Cabe destacar que la temporada 2014-2015 jugó 4 partidos con la sub-22 de su país. El jugador cuenta con una carta de plata de 66 de media en el popular juego FIFA. Su cuarta cuenta con la particularidad de tener más agilidad que Messi. Bueno chicos, hasta acá la historia de Hiroto Nakagawa. Si quieren ver más videos de ese estilo, suscríbanse y dejen su like.